Que no se pase de bonita, mire, mire que preciosa, mire, mire, una vista perfecta de muñeca, fea, pero de muñeca. ¡Óyeme! Vete bajando que corte esas patas de lombriz a boca. ¡Ay, qué mencita! Pero ni las lombrizas ni tienen patas. ¡Ay, como sé, igual te las voy a cortar! ¡Ay, ay, ay, mire cómo tiemblo de miedo! A ver, mejor dígame para qué me llamo. Ven acá. Necesito de tu ayuda. Por ahí anda un humano muy a gusto por el bosque y eso no lo podemos permitir. Hay que tratar de correrlo. Así que, manos a la obra, encárgate. ¡Ay, porque yo! Eso no es culpo que me sirva. Miren, la gente siempre nos debe por nuestra apariencia, pero nosotras nos pedimos hacer así, todas feas. ¡Ay, tranquilo, tranquilo! Ya, no llores, tranquilo, tranquilo. Está bien, tiene razón, me tranquilizaré. Hay otras más feas. ¡Seis, seis! ¡Eis, seis! Que, que, no, 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 usted no, jefecita. Yo lo que dije es que usted parece una muñequita. De trapo y toda vieja. Pero muñequita. Mira, araña, ya cállate y escúchame bien. Tienes que ayudarme con ese humano a capturarlo, a desaparecerlo, a destruirlo. ¡Ya está estorzacando! Yo creo, bebecita, que deberíamos de dedicarle a otra cosa. Miren, todo ya está muy caro. Sus posones ya subieron de precios, con lo del dólar. Y ya la gente no puede ni siquiera venir a verlo porque ya no le alcanza ni para gasolina. ¿Por qué? Porque usted vive re de lejos. Y perdón, ¿qué es lo que usted no sabe hacer otra cosa más que impotiones? ¿Eh? ¿Tienes razón? Ese médico tronco ahora con lo del muro no me va a dejar pasar al otro lado para ganar. Bueno, ¿pero qué hacemos? Ay, no sé. Tal vez podríamos encajir al del ojo. ¡Ah, sí, claro! Con tus vagotas despacharías rápido, ya ves que son re lentos. ¡Oh! ¿Qué les parece, bebecita, si montamos shows de baile? Usted hace magia para que se vean espectaculares. Y yo me abierto mis pasitos domingueros con todo y mis patotas. Ay, tú ni bailar sabes. Sí, ahora verán que sí. ¡Ostena maestro! A ver, a ver, ¿qué vas a poner? ¡Hola! ¡Hola, ya me dice! ¡Hola! 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 Trabaja para su mano. Mira, tus ideas son muy ridículas. ¡Raaaa! ¡Ridículas! Ese me hace que tienes miedo porque no sabes bailar. ¡Claro que no! Yo salí bailando por un sueño. Pero, ¿sabes? Ya no me interesa. ¡Ay! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡No! ¡Tiene miedo! ¿Verdad, gente, niños? ¡Sí! A ver si todos ayúdenme a gritarle. ¡Qué baile! ¡Qué baile! no, déjame pensarlo, no está bien que venga la musica maestro si, que al gueru queote orange yo creo que mejor si vamos a buscar el culpado que, ay araña eres muy bipolar итанas de veras estas arañas de hoy bueno, mas vale que ustedes niños ni se les ocurra mencionarle a los hunanos que no se bailar porque si no les voy a dar un beso ¡Sí! ¡Él es un beso! ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Eso es un beso! ¡Ah, sí! ¡Eso es el señor sexy de allá! ¡Ay, sí! ¡No le quita la vista de encima! ¡Ay, es mi sexo a mí! ¡Ay, ya me dio! ¡Ay, ay! Bueno, está bien, tenemos que irnos para Planeta o Besta de Deportes. ¡Sí, sí! ¡Vámonos, vámonos rápido! ¡Que me encanta, esto es tan emocionante! ¡Sí, ya!